Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Como ustedes saben, en el panel que tenemos hoy, vamos a tratar los temas relacionados con implementaciones de Internet de las Cosas. Entonces, el universo de Internet de las Cosas es sumamente amplio, sumamente complejo. Y como para introducir un poco en lo que va a ser la dinámica del panel, les vamos a mostrar un par de diapositivas. Ahí está. Lo que estamos viendo aquí es la cadena de valor de IoT, un ejemplo de una posible cadena de valor. Esto está analizado desde el punto de vista de una empresa de telecomunicaciones, desde una telco. Pero lo que vemos es que tenemos chips, tenemos dispositivos, tenemos los problemas de red, tenemos las plataformas que nos permiten estar gestionando esa red y aplicaciones adicionales que pueden ser analíticas o aplicaciones específicas para los distintos servicios y los distintos clientes. De todo eso es lo que vamos a estar tratando acá de cubrir a lo largo de las presentaciones de los cuatro panelistas. Y como les decía, por supuesto, este es un universo muy amplio, muy complejo, y cada uno de los actores que podría tener un rol en alguno de los eslabones de esta cadena de valor, los podemos ver aquí. Por supuesto, esta diapositiva no es para que analicen en detalle cada bloquecito, sino para transmitir lo complejo que es y ni que hablar que no están todas las empresas relevantes ni todos los organismos que tienen impacto en este mercado. Ahora, siguiendo un poco la idea de lo que es avanzar en esa cadena de valor, o si pensamos en estructuras de capas de telecomunicaciones, vamos a empezar desde más abajo y el que va a pasar a hacernos su presentación es Julio Ciambelli. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Daniel. Ahí está. Bueno, yo les voy a contar un poco lo que está trabajando Antel y cómo está participando de esta cadena de componentes de Internet de las Cosas. Y les voy a mostrar algunos ejemplos, algunas implementaciones que está llevando adelante justamente de Internet de las Cosas. Para empezar, esta es una forma de ver los distintos componentes que participan en la cadena de valor de Internet de las Cosas. Por un lado podemos ver los dispositivos, que son los sensores que están distribuidos en distintos lugares con distintos fines. Puede ser agro, estar en el medio del campo, en la ciudad, en medios de transporte. Otro aspecto es la red acceso, que es uno de los puntos donde Antel está trabajando fuertemente y ahora les menciono cómo. La seguridad es un aspecto que es bien importante y hay que considerarla desde el desarrollo de estos servicios, de estos productos. La recolección y almacenamiento de datos se refiere a todos esos datos, a toda esa información que se está generando en los dispositivos que están distribuidos en distintos lugares o para distintos servicios. Es necesario interpretarlos, contextualizarlos, darle formato, almacenarlos y disponibilizarlos. En ese sentido, Antel también está trabajando fuertemente para poder disponibilizar esos datos y transformarlos en valor para aquellos especialistas de negocios que pueden ser negocios o servicios de medicina, de agro de vuelta, de transporte, que requieren una capacidad analítica, que requieren un desarrollo por parte de los especialistas de cada uno de esos negocios. Y por último, la actuación y gestión que entendemos que debe haber en un sistema tan complejo con tantos componentes. Como les decía, uno de los aspectos más fuertes que está trabajando Antel es en el desarrollo de una red de acceso orientada a atender estos dispositivos distribuidos que tienen sus características particulares. Antel sigue estándares y ha definido trabajar con estándares que ha definido 3GPP, que tiene su propia definición de redes orientadas en Internet de las Cosas, y que son específicamente Narro-Ubani-OT y LTM, o EMTC, que heredan la seguridad propia de LTE y de las propiedades de la estandarización 3GPP, dada en una industria madura. Otro de los aspectos que les decía que está trabajando fuertemente Antel es en el desarrollo de esa plataforma para la adquisición, para el procesamiento, para el almacenamiento, para disponibilizar esa información y poder disponibilizar a los expertos en cada uno de los negocios esos datos que van a transformar en servicios para los usuarios finales. En ese sentido, Antel lo que está haciendo es desarrollando en torno a una plataforma Figuar, que también está orientada o alineada con estándares internacionales desarrollado por un grupo de telcos y es adoptada también por la Unión Europea. Bueno, esto es una implementación de los distintos módulos, ahora no voy a entrar. Y ahora les cuento un poco las experiencias que estamos llevando adelante desde Antel de IoT. Tres casos, traje, que es uno, le llamamos el termotanque inteligente o gestión de la energía, Smart Parking y Cuenca Inteligente. Termotanque inteligente o gestión de energía, esto se trata en el contexto del proyecto Smart Grid de la empresa eléctrica nacional, UTE, que está desarrollando el proyecto Redes Eléctricas Inteligentes, que es otro caso de IoT, que no voy a entrar en esta oportunidad. En ese contexto estamos yendo a un caso específico, que es la gestión o la optimización de la energía eléctrica para el calentamiento del agua de uso doméstico. En pocas palabras, lo que hacemos es poner un dispositivo conectado al calentador de agua y así en una primera etapa tener un aprendizaje de los comportamientos y el funcionamiento del uso de energía para calentar el agua y para luego poder prestar servicios de optimización de energía que redunden en confort y en ahorro de energía. Bueno, es un poco parecido. El tema es, nosotros estamos trabajando en conjunto con la empresa eléctrica porque es la especialista en el manejo de la energía. Como hoy más temprano dije, lo que necesitamos es que los especialistas en cada negocio desarrollen esos negocios y nosotros les vamos a dar las herramientas para poder desarrollarlo. En este caso, lo que hace útil la eléctrica nacional es a partir de la información, del conocimiento del calentamiento de agua doméstico y a partir de la información de las redes eléctricas y de información de generación que es propia de la empresa, ofrece distintos planes o servicios para el ahorro de energía y mejorar el confort. Otro caso es un caso que se está desarrollando internamente para el desarrollo de valor, perdón, para el desarrollo de capacidades internas, es decir, se está desarrollando de punta a punta una prueba de concepto de Smart Parking donde se desarrolla en el área de innovación en el dispositivo hasta la aplicación final del usuario. Y un tercer caso que le llamamos Cuenca Inteligente que se trata del monitoreo de parámetros medioambientales de la cuenca del río Santa Lucía donde se toma el agua para distribución de agua potable en muchos de los hogares uruguayos. Aquí también se ha desarrollado de punta a punta desde la estación de monitoreo que está ubicada en la cuenca del Santa Lucía hasta disponibilizar la información a distintos organismos vinculados a lo que es la administración del agua. Eso, de vuelta, quienes hacen uso y desarrollan la analítica necesaria para sacar provecho de toda esa información son los que conocen del negocio del agua. En este caso está compuesto por varios organismos nacionales y son ellos quienes finalmente utilizan esa información. Y bueno, esos son los casos de aplicación que quería contarles. Muchas gracias. Gracias Julio por lo que nos has contado. Ahora vamos a escuchar a María Inés Robles. Inés es argentina, es ingeniera en sistema de información y está trabajando como investigadora en distintos temas de Internet de las Cosas. En particular, alguno de esos temas de parte de lo que está investigando en el marco de tu doctorado, ¿verdad? Estoy diciendo bien. Es lo que nos va a estar contando en este momento. Así que, le damos la bienvenida a Inés. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar sobre un método que estamos trabajando para agrupar dispositivos que se llama Live Machine to Machine Resource Semantic Distance. Bueno, está basado en un paper presentado este año en iThinks. Bueno, como sabemos, Group Management básicamente es agrupar dispositivos para administrarlos juntos. Una de las tareas de administración, bueno, tenemos Fable Configuration, Accounting, Performance and Security. Yo me estoy enfocando básicamente que podemos agrupar los dispositivos para poder ejecutar cualquier de estas tareas. Bueno, por ejemplo, tenemos un escenario en donde tenemos diferentes dispositivos de distintos tipos y queremos agruparlos. ¿Para qué? Para que cumplan un objetivo. ¿Sí? Y lo que queremos hacer es agruparlos en cuanto a que sean similares los dispositivos para cumplir una tarea específica. En IoT, para administración de dispositivos, el protocolo esencial se llama Live What Machine to Machine, desarrollado por OMA, Open Mobile Alliance. Y básicamente, ¿por qué es tan usado? Es tan usado porque es muy simple. Se compone básicamente de lo que es Co-App, que es un Web Traffic Protocol, más objetos. En este caso, Ipso Objects. Entonces, yo defino un dispositivo a través de objetos, en lo cual, cada pieza de información básica que puedo administrar, la llamo recurso y los recursos se agrupan en objetos. Un recurso está compuesto por un conjunto de propiedades. Bueno, eso básicamente es lo que vamos a usar en esta presentación. bien, ¿cuál es el problema? Uno de los problemas con este protocolo tan sencillo es que trata cada dispositivo de manera igual, independientemente de si los dispositivos son similares o no. Entonces, en algunos contextos estaría bueno identificar los dispositivos que cumplen alguna similitud para ejecutar una tarea y agruparlos juntos y poder administrarlos. Bueno, nosotros proponemos una métrica para detectar cuándo los dispositivos son similares para ejecutar una tarea que se llama Live Machine to Machine. Básicamente, asignamos pesos a las propiedades en base a un contexto. Sí, el contexto me va a decir la relevancia del peso que le voy a asignar a la propiedad. Bueno, para eso nosotros definimos lo que es distancia semántica, que en nuestro caso distancia semántica es cuando los dispositivos son similares para reemplazarse, o sea, son similares para cumplir una función específica. Bien. Obviamente que la métrica, el algoritmo que hemos definido tiene que cumplir ciertas funciones, unas de ellas, bueno, nuestra distancia semántica va de cero a uno, cero cuando los objetos son iguales y uno es cuando los objetos son totalmente diferentes. Y a la vez también esta métrica, este algoritmo debe ser posible ser adaptado a cualquier tipo de ambiente. Bien, en nuestro algoritmo para validarlo, o sea, hemos desarrollado la fórmula y para validarlo hicimos unas primeras pruebas, definimos tres contextos asignamos valores aleatorios a las propiedades de un recurso y bueno, como vemos en la gráfica, independientemente del valor que tengan en las propiedades, bueno, lo que me olvidé de mencionar es que si dos dispositivos tienen una misma propiedad en común, hay un link entre ellos, ¿sí? Nosotros los definimos como direct link, link directo. Entonces, independientemente de los valores que asignamos a las propiedades, si no existe un link entre los dispositivos, la distancia va a ser uno y cuando los dispositivos tienen las mismas propiedades, la distancia es cero. Quiere decir que son iguales. Bien, entonces, nuestra segunda evaluación correspondió a analizar nueve dispositivos de Smart Devices que se encontraban en el mercado, pero estos dispositivos no venían definidos a través de Ipso Objects. Así que, bueno, yo estuve viendo las especificaciones para ver cómo podía organizar las propiedades de cada uno y al final dije, bueno, voy a suponer, yo voy a asignarles los dispositivos los posibles Ipso Objects que les corresponden a cada uno. Entonces, agarramos nueve dispositivos del mercado que están todos disponibles a la venta, hicimos, bueno, este dispositivo tiene todos estos objetos que los describen, este otro dispositivo tiene todos estos objetos que los describen y definimos nuestro contexto. En este caso, queremos agrupar todos los dispositivos que sean capaces de alertar en caso de incendio al usuario. Por ejemplo, mi alarma de incendio no me funciona, entonces, tengo que elegir un dispositivo alterno que pueda suplementar esa función. Entonces, en nuestro contexto definimos eso y a la vez, nosotros dijimos, bueno, vamos a suponer que una lamparita, la lamparita número 3, es la que alerta al usuario en caso de incendio. Entonces, ¿qué pasa cuando esa lamparita no está disponible? Tengo que buscar en biambiente que otro dispositivo puede suplementar esa tarea. Entonces, esa es una descripción del contexto y para trasladarla a algo programable, describimos ese contexto en Ipso Objects. Pero, ¿qué objetos utilizamos del estándar? Porque Ipso Objects son definidos por un estándar que se llama Ipso Alliance, la alianza de Ipso. Pueden acceder en Internet, están en JIT, pueden ver todos los objetos que están creados y si alguno no está, ustedes pueden requerir que se creen, así que no hay problema. Bueno, nosotros trabajamos con los actuadores, ¿sí? Tenemos sensores actuadores, los actuadores son los que responden al medio ambiente, entonces son los que pueden darle una señal al usuario e indicarle de alguna manera que hay un incendio. Entonces, tenemos, por ejemplo, el Text Display, el Light, el Timer, Buzzer, On-Off, Switch. Bueno, nosotros agarramos los actuadores que estaban disponibles en el estándar. Bueno, a cada propiedad, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el Ipso Light Control Object. Entonces, ese objeto está compuesto por una cantidad de propiedades. Entonces, a cada propiedad le asignamos dos valores, P y B. P me indica la relevancia de la propiedad para cumplir la tarea, ¿sí? Si es relevante, si es importante la propiedad en sí para cumplir la tarea, tiene un valor grande, ¿sí? Cercano a 1. Es diferente a la distancia semántica, ¿sí? Entonces, cuando la propiedad es muy importante para cumplir la tarea, tiene valor cercano a 1. Cuando no es relevante para cumplir la tarea, tiene un valor cercano a 0. Y así lo mismo con el valor de la propiedad en sí. Entonces, P y B, uno por valor por la propiedad y el otro por el valor que le damos a la propiedad. Por ejemplo, en el caso de la luz, el dimer me va a indicar, es importante para indicar en caso de incendio al usuario, entonces va a recibir un valor alto. Pero el nombre del dispositivo no me interesa a mí para que avise al usuario, entonces le damos un valor bajo. Bueno, hemos calculado y como ven en la gráfica, podemos, bien bajo, con distancia cercana a 0, quiere decir que están muy cercanos, las cuatro lamparitas, bueno, son cinco, cinco lamparitas, están como agrupadas juntas. Y también lo que nosotros nos dimos cuenta a través de este método es que hay dispositivos que a simple vista no vas a decir que son iguales, pero estos dispositivos pueden cumplir la función que la lamparita no puede ejecutar. Como por ejemplo, la televisión, está cercana a la cafetera, las dos pueden cumplir la función de alertar al usuario. Esto es un ejemplo, o sea, la coffee machine tiene el text display que puede llegar a alertar al usuario a través de eso, o el buzzer, o la TV tiene el dimer, puede cambiar de color o puede alertar al usuario a través de un mensaje. Entonces, esto es un método que hemos propuesto. Bueno, después viene el modelo de definición, pero bueno, no entramos en tantos detalles, pero si quieren, esto es, el contexto, es compuesto por un conjunto de propiedades. Yo lo defino primero con una descripción textual y después lo llevo a un conjunto de propiedades que también están definidas a través de objetos. Bueno, después pueden ver, si quieren, más, bueno, esto no entro en detalle, pero pueden ver, básicamente, bueno, esa es la fórmula que nos permite calcular básicamente la distancia semántica que hemos definido. También, lo que es para validar esta fórmula, hemos asignado los pesos en forma subjetiva, pero esto no es correcto, o sea, debe ser, o sea, tenemos que ser posibles de asignar los pesos en forma objetiva, ¿sí? Entonces, para eso hemos definido una ontología que va a ser presentada a finales de octubre en IoT Conference y a través de la ontología me permite asignar en forma objetiva los pesos y la relevancia. Eso también es importante también para, en un futuro, utilizar Machine Learning y para eso. Bueno, esto está implementado en Iocoop y MyLagorMachine2Machine que son implementaciones de Coop, el Web Transfer Protocol y el Live Machine2Machine que es el IoT Management Protocol en Python 3. O cualquier cosa. Después me preguntan. Bueno, gracias. Cualquier cosa por llamar la atención, ¿eh? Por suerte no me golpeó a mí. En la dinámica que tenemos prevista, bueno, Julio e Inés sufrieron el haber de responsabilidad de todos. Empezamos un poco tarde, ¿verdad? Tenemos que terminar a las 3 de la tarde. Ahora nos va a presentar Álvaro antes de que pases y después Marcela, pero va a haber preguntas que por lo que me pagan a mí por estar acá no es cierto, no me pagan nada, pero en la tarea que tengo asignada tengo que hacerles preguntas a cada uno de ellos y reservar un espacio de preguntas para todos ustedes. Lo que nos va a presentar Álvaro es una cosa, no voy a hacer spoiler acá, pero es un punto de vista muy diferente a los aspectos que recién nos estaba mostrando Inés. Álvaro trabaja en Cisco. Si, para no contradecirme con la falta de tiempo, no voy a leer todas las titulaciones que tiene en Cisco, decir que tiene mucha experiencia, tiene como cinco o seis certificaciones Cisco, pero además tiene publicaciones, tiene RFCs y nos va a postar una mirada más desde el punto de vista de los servicios y de las ciudades. Así que, gracias Álvaro, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, bueno, qué he dicho. Sí, mi nombre es Álvaro Ruttana, yo soy costarricense, trabajo en Cisco hace como 20 años. Voy a hablar un poco sobre ciudades inteligentes y conectadas. Conectadas es muy importante porque sin conectividad obviamente no podemos hacer nada más. Pero lo que voy a hablar en realidad no es de las ciudades, sino de por qué hacemos estas ciudades o cuál es la motivación que nos lleva a querer implementar una ciudad inteligente y qué son las cosas que son buenas o malas de la motivación que podamos tener para poder llevar a cabo algo que sea exitoso. Todos sabemos que en las ciudades hay muchas aplicaciones del Internet de las Cosas. Es probablemente mi aplicación favorita porque hay de todo lo que uno quiera, parqueo inteligente, control de seguridad, de la recolección de basura, de alumbrado público, de todo lo que ustedes quieran hacer. Sin embargo, generalmente las ciudades lo que han hecho es atacar cada uno de esos problemas independientemente. Entonces, no hay coordinación entre el recolector de basura y el control de tráfico. Entonces, nos encontramos a la hora pico el camión de basura en la autopista bloqueando el tráfico, que es siempre un problema. O no hay conexión entre el alumbrado público y la seguridad, donde sería muy interesante poder tener información de dónde están las personas para poder subir el alumbrado y a la vez brindar seguridad y tal vez cámaras o algún tipo de estas cosas. Entonces, la oportunidad que nos da el Internet de las Cosas es básicamente poder unir todos estos datos que vamos a ir censando, que vamos a poder ver, oír, etcétera, procesar información y compartirla con otras personas, con otras partes de la ciudad. Esto es obviamente la utopía, el sueño de poder automatizar y hacer que todo sea inteligente. Sin embargo, en muchas ciudades lo que vemos es que empezamos por un proyecto o dos proyectos y después vamos poco a poco. No todo está siempre siempre unido. Hay consideraciones de privacidad y otras cosas que tenemos que pensar, pero entonces es importante pensar por qué estamos haciendo esto. Yo a veces me siento en la tarde, en la noche cuando ya me quiero dormir un poco a pensar en esto y me duermo muy rápidamente. Obviamente, lo que siempre queremos es mejorar la calidad de vida de las personas. Calidad de vida es obviamente lo que esta fotografía muestra, que es gente sentada en un parque al mediodía o a las dos de la tarde. Calidad de vida es difícil de medir. Es muy complicado qué es lo que queremos tener como calidad de vida. Entonces, las decisiones que tomemos para implementar una ciudad inteligente que lleve a ese objetivo de mejorar la calidad de vida, pues va a ser importante. Porque si tomamos y empezamos desde un punto que no es el que nos va a llevar a mejorar la calidad de vida, pues no vamos a tener adopción, va a ser un proyecto que tal vez, pues funcione, perdón, funcione, pero que no sea exitoso. Una pequeña tangente, cuando estaba pensando en esto, me encontré este reporte de Mercer de este año, hace como tres meses, que reporta las ciudades con mejor calidad de vida en el mundo. Y si no pueden ver ahí, las cinco ciudades con mejor calidad de vida en América Latina, en primer lugar es Montevideo. aquí en Uruguay. Yo ya he visto montones de gente ahí afuera, pues saliándose en el sol por la Rambla, alta calidad de vida. Otras ciudades, las otras cinco, bueno, Montevideo, Buenos Aires, Santiago, Brasilia y Asunción. Son las cinco que según ellos midieron como la mejor calidad de vida en la región. Bueno, eso era una parte rápidamente. Entonces, lo que hemos visto desde Cisco y de otros lugares en cuanto a la implementación de ciudades inteligentes, hemos visto tres generaciones que han pasado de implementación. Esas generaciones, pues sí, han pasado con el tiempo, pero no han sido necesariamente que una es mejor que la otra. Incluso todavía vemos muchas ciudades que empiezan por la primera generación o se brincan a la segunda. Otras avanzan de la primera a la segunda o incluso se brincan a la segunda y llegan a la tercera. Entonces, lo que voy a decir no es que una es mejor que la otra o que se olviden de la primera y va a ser la tercera, sino que es para que empiecen a pensar qué es lo que está pasando y cómo pueden los proyectos que estamos implementando aumentar la calidad de vida. Entonces, la primera generación es las ciudades inteligentes que están impulsadas por la tecnología. Generalmente, lo que vemos ahí son compañías grandes, Cisco, por ejemplo, o Ericsson o cualquier otra compañía de estas que tiene tecnología nueva que viene y empezamos a empujar tecnología para que resolvamos algún problema. Por eso es que vemos que en la mayoría de las primeras implementaciones de Internet de las Cosas son redes eléctricas. Son hacer el smart grid, mejorar la medición, la distribución, tratar de optimizar la medición, incluso en mi casa, de que me quieren pegar mi televisor a mediodía porque la electricidad es mi cara o el aire acondicionado o lo que sea, porque estamos empujando tecnología. Estos proyectos son muy buenos porque lo que hacen es que prueban los protocolos, prueban las cosas que estamos poniendo y nos ayudan entonces a avanzar la tecnología. Pero en muchos casos no tienen tal vez el impacto directo en lo que yo llamaría mi calidad de vida. Porque de nuevo, si me quieren apagar mi calefacción en medio del invierno al mediodía porque está muy cara la electricidad, pues probablemente deterioran mi calidad de vida. La segunda generación que vemos es una generación donde todavía hay mucha tecnología, pero donde ciudades o gobiernos, ayuntamientos, son las que toman el liderazgo de decidir qué es lo que estamos haciendo. Entonces vemos mucho de planificación, de tratar de hacer señales de tráfico, de disminuir congestión, de mejorar el flujo de automóviles coordinando lo que decía antes, por ejemplo, recolección de basura, que no sean las horas pico, con las señales de tránsito, parqueos inteligentes, cuestiones de ese tipo. Es lo que vemos. Aquí ya tenemos un poco más cerca de la calidad de vida de los que vivimos en una ciudad, porque el gobierno o el ayuntamiento, la gente local, es la que está decidiendo qué es lo que hacemos. Todavía existe una alta influencia de la tecnología o lo que hay disponible. Un ejemplo muy bueno de esto es, por ejemplo, en Río de Janeiro, antes de las Olimpiadas, incluso antes del Mundial, se hizo, el alcalde de Río de Janeiro quería mejorar la detección, por ejemplo, de derrumbes, de cuándo iba a cambiar el clima, iban a haber derrumbes, que iba a poder afectar tal vez alguna de las favelas en Río. Y entonces, pues, contrató una compañía, empezaron a hacer estudios, poner sensores, poner cámaras, etcétera. Esto eventualmente evolucionó y creció aún más en un sistema donde no sólo la primera compañía de tecnología que era IBM, sino que otras compañías estuvieron envueltas para proveer no sólo detección contra derrumbes, por ejemplo, sino sistemas de alarma, sistemas de monitoreo, que incluso fueron a facilitar mucho más alta seguridad a la hora de otros eventos, el Mundial y las Olimpiadas que fueron en el río. Entonces, ahí fue donde Ineos Comín, por ejemplo, Cisco, estuvo participando bastante en esa parte. La tercera generación es cuando ya tenemos co-creación con los ciudadanos. Esto es cuando ya traemos no sólo la parte tecnológica de que yo como Cisco les quiero vender algo y tampoco sólo tenemos la parte de gobierno o del país, de la ciudad, donde de acuerdo a los fondos o de acuerdo a través las metas políticas de alguien decidimos qué es lo que pasa, sino que tenemos también a los ciudadanos envueltos en qué podemos decidir. Entonces, tenemos varios ejemplos, uno de ellos importante en Colombia, en Medellín. Medellín ha empezado, bueno, desde hace varios años empezó a desarrollar lo que llaman Medellín Conectado, que es una ciudad inteligente donde tiene mucha co-creación, donde han envuelto más de 30 mil personas en pensar y decidir y desarrollar qué es lo que se quiere dentro de la ciudad. Conectividad fue una de las primeras cosas que se hicieron, han evolucionado mucho a una economía, a una ciudad de compartir. Entonces, compartir no es, por ejemplo, el modelo de Airbnb, donde yo comparto mi casa con alguien que viene, porque generalmente esas personas vienen de fuera de la ciudad, sino que es, por ejemplo, sistemas de compartir herramientas, de compartir bicicletas, de compartir otros recursos que existen dentro de la ciudad para poder aumentar la productividad, para impulsar un poco más la innovación local y, como resultado, aumentar la calidad de vida. Ustedes pueden ver, estas tres generaciones pueden ser, o se pueden ver tal vez como una evolución y cada vez nos damos cuenta más de que es importante, obviamente, que las personas que viven en la ciudad, que son las que queremos afectar al final, sean las que tengan algún tipo de injerencia en qué se hace y cómo se hace, cuáles son las prioridades, porque si creamos soluciones simplemente por crearlas, pues la adopción puede ser baja, tal vez no vamos a poder atacar generalmente los problemas que queremos solucionar. más adelante lo que vemos más allá es que obviamente las ciudades, como decía al principio, son complicadas y no solo son complicadas porque existen muchas aplicaciones, sino porque existen muchas fuerzas, la fuerza del gobierno, la fuerza tecnológica, la fuerza de los ciudadanos. Entonces, lo que sigue en adelante es combinaciones de estas tres generaciones, mucho más gobernanza local para poder decidir, para poder incluir a las personas en un proceso semidemocrático de poder diseñar el futuro de cada una de nuestras ciudades. Muchas gracias. gracias, Álvaro. Vamos a invitar a pasar a Marcela Orbizcay. Marcela es licenciada en Sistema de Información de la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional. Ella está trabajando en varios proyectos, en particular nos va a contar sobre cuatro de ellos y si escuchamos recién a Álvaro atentamente que nos planteó algunas de las inquietudes o en algún caso hasta problemas que ve él para el desarrollo de Internet de las Cosas y para algunos proyectos concretos implantarlos, vamos a ver que Marcela tiene ejemplos de desarrollo exitoso de por lo menos alguno de ellos. Gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá en este panel. Yo le voy a presentar algunos de los trabajos que se vienen haciendo como dijo Daniel en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. ¿Cuántos conocen Mendoza? Tenemos bastante. Mendoza es conocido por el buen vino pero también tiene una producción fruto-hortícola bastante importante. El primer proyecto que les voy a presentar es el de predicción de heladas en plantaciones de duraznos. Esto es un proyecto que se está realizando en una prueba piloto, digamos. estamos trabajando en conjunto con, por supuesto, nosotros, la Universidad Tecnológica Nacional, con la Universidad Diego Portales de Chile, INRIA, el Instituto de Investigación de Francia, y el INTA, que es el Instituto Tecnológico Agropecuario de Argentina. Este proyecto se llama Salven a los Durastos y tiene como objetivo hacer una predicción de las heladas a través de la información recolectada por sensores. Como les dije, es una parcela piloto en donde se instalaron prototipos de redes de sensores y realizan, y para realizar campañas de medición y de instalación también. para quienes no saben dónde está ubicado Mendoza, unos mapas para... Bueno, este es el grupo de trabajo, como podrán ver, ahí están personas de la Universidad Diego Portales, de la Universidad Tecnológica, del INREA y del INTA. Este proyecto está financiado por TICAMSUD y tenemos varios doctorandos trabajando en CISLO-PAN y Machine Learning, son los trabajos de proyectos, pero bueno, esto es lo principal. La principal motivación es que a los duraznos no les gustan las heladas. Hay una época que es crítica para las plantaciones que es cuando florencen. Si hay una helada en ese momento, las flores caen y nos quedamos sin los duraznos. En el año 2013 se produjo una helada tardía, como lo llamamos nosotros, en septiembre, que es el mes de la primavera para nosotros, donde el 85% de la producción se perdió, se perdieron 10.000 puestos de trabajo y en total unos 100 millones de dólares se perdieron por la cosecha. El estado del arte que encontramos era una parcela con una estación meteorológica aislada, sin conexión, donde se recolectaban los datos solamente los datos históricos sin ninguna acción y la solución propuesta era una red de sensores donde cada sensor podía tomar la temperatura del aire, la humedad y la temperatura y la humedad del suelo. Con esto pudimos desarrollar sistemas de sensores inalámbricos de baja potencia y hacer un estudio de Sillow Pan, la recopilación de datos en tiempo real y el aprendizaje de máquinas para predecir las heladas. Si a alguno le interesa la parte técnica, estos son los equipos que se están utilizando. y a continuación, si estamos disponibles, podemos ver un video a ver si se entusiasman y visitan Mendoza. En 2013, en la región de Mendoza, en Argentina, 85% de la producción de la producción fue perdida por causa de la frontera. En septiembre, cuando las árboles blocen en esa área, cuando se siente demasiado caliente por un par de horas, las flores fríes y caen y no hay frontera que se producen. Farmes pueden perder todo en un par de horas. Si saben que lo está sucediendo, pueden instalar los calentadores y, con grandes fans, mover el aire pero tienen que saber que la frontera está llegando. Así que la frontera no es un problema. Lo que es difícil es predicar. El proyecto de PiSCH es un proyecto colaborativo entre la Universidad Diego Portales en Chile, la Universidad Tecnológico Nacional en Mendoza, Argentina y la INRIA en París, Francia. Lo que hacemos es que nos deplamos sensores all across la orchard y monitore el aire temperatura, el aire relativo humildad, el aire y el aire y el aire temperaturo. Nos gather todo esto en real tiempo y, con analizando la data base, podemos, con las técnicas de de colombianas, y predict futuro frontera events. Estos son son battery powered y form a low power wireless mesh multi hub network. We use sensors from a startup company called Metronome Systems which itself uses networking technology known as Smart Mesh IP by a company called Linear Technology. The sensors form a network and this network is connected to the internet through a gateway. The wireless devices are installed in a watertight box which is fixed on top of a 4 meter high pole and on the same pole at different altitudes we put different sensors. Our first deployment is on a 5,000 meter square peach orchard with 206 trees. We deployed 23 nodes which are low power wireless nodes. Each node report a sensor measurement to the network gateway which is located 400 meters away. This network gateway sends forward the data then to our server in Paris. And those servers stored this data in a database and provide this screen a way of visualizing the data minutes after it was measured in Argentina. We feed the collated data to a machine learning algorithm that uses historical measurements to predict frost events. The analysis is done with agronomists from the Inta Institute in Mendoza. The outcome of the peach project is a complete turnkey solution which includes a low-power wireless mesh network which offers wire-like reliability and years of battery lifetime. We believe that we have assembled the right technology, the right Internet of Things technology to answer these precision agriculture applications. We hope that using this network we will never again suffer from the same production loss as we suffered from in 2013. Well, if you want more information about this project, creo que seguimos las diapositivas. Ahí están las direcciones, si quieren indagar un poco más y verla. También tenemos un proyecto que se está desarrollando con Smart Grid, que muy bien explicó Álvaro, en la ciudad de San Martín, que es una ciudad relativamente pequeña, donde tenemos una prueba piloto con medidores inteligentes. En este sentido, bueno, cabe destacar que se está trabajando con una empresa privada, distribuidora de energía, la universidad, la parte académica, y el gobierno que tiene también una parte mayoritaria en una empresa de energía. Lo que queremos hacer en este sentido es un área piloto, son 5.000 usuarios, con un sistema de redes inteligentes de distribución para la generación de energía renovable, y mejorar las redes existentes, integrando los sistemas actuales. También hay otro proyecto, que es un prototipo de bicicletas públicas. Nosotros le decimos que en esto se da el Triángulo de Sábato, que es un método para promocionar la producción científica tecnológica, que dice que para que esto se genere, tiene que haber una sinergia entre los municipios o gobierno, la empresa privada y el área académica. Con este proyecto, nosotros trabajamos con la municipalidad, o el municipio o gobierno, quien realiza la gestión del sistema y contribuye con el parque de bicicletas, y después trabajamos con la empresa privada, que es la que provee las bahías donde se estacionan las bicicletas, y la universidad provee el software, desarrolla el software, y realiza una propuesta de estándares de comunicación y gestión de bicicletas públicas. Aquí pueden ver, en algunas de las imágenes, está el frente de la universidad, donde se instaló el puesto de bicicletas públicas, y de paso están desarrollando el sistema. Bueno, y el último proyecto en el que estamos trabajando ahora es Smart City, en Mendoza, con un caso en la ciudad de San Rafael, que es al sur de la provincia, donde estamos evaluando o recolectando datos de información de los ciudadanos, para poder diagnosticar, evaluar y ponderar las soluciones que podemos brindarles o darles con Internet de las Cosas. Estamos en una etapa previa, o sea que todavía no lo hemos desarrollado, pero es un proyecto que ya cuenta con el apoyo y subsidio nacional. Bueno, y eso es todo. Ahora deberíamos entrar en la segunda parte de la dinámica, donde le voy a hacer preguntas a cada uno de ellos, pero todos con la misma consigna. A los compañeros les voy a pedir un poco de brevedad, porque son las 3 de la tarde, y así podemos terminar y dar algún minutito para alguna pregunta. Tal vez si algún valiente se quiere expresar con intención de hacer preguntas después, ya tenemos uno, dos, o sea, comencemos. La consigna común, como les estaba diciendo, es, en todos los casos, cada uno de ellos nos estuvieron describiendo qué estaban haciendo hoy. El asunto es, qué van a hacer después, cómo van a seguir, con los mismos proyectos o proyectos colaterales con los que estén trabajando, y qué ven como barreras, como restricciones, qué ven como auspicioso en el entorno para que esos proyectos se desarrollen. Empezaríamos con Álvaro. En una de tus diapositivas, tú nombraste la co-creación ciudadana. ¿Qué opinás del desarrollo y si el mercado, incluso los clientes, los servicios, le están prestando la suficiente atención o no al tema de seguridad vinculado con los servicios IoT? Sí, gracias, Daniel. Sí, el tema de seguridad es un tema muy importante, no sólo desde el punto de vista técnico, sino en la implementación diaria del Internet de las Cosas. Ya hemos visto hace un par de meses, incluso, ataques que se han basado en entrar a dispositivos de Internet de las Cosas. No necesariamente han sido ataques a una red de Internet de las Cosas, sino de ahí al resto de Internet. Algo importante aquí es que hay que recordar que el Internet de las Cosas está conectado a Internet. Esa es una de las ventajas, que podemos ver la temperatura, las duraznos, todas esas cosas, desde cualquier lugar. Es la ventaja de poder recorrer esta información. Pero es importante que recordemos que muchos de estos dispositivos son dispositivos de bajo costo. Lo que esto quiere decir es que, tal vez, no desarrollamos los mecanismos de seguridad que eran necesarios, tal vez, y lo que pasó en uno de esos ataques fue que el fabricante del software, dejó el password por default igual para todos los dispositivos. Entonces, todos los dispositivos que estaban en el campo, todos tenían exactamente el mismo password. A pesar de que había seguridad, pues, no hubo ninguna protección. Es importante que los usuarios sepamos, a la hora de implementar en una ciudad, en nuestra propia casa, cuáles son los posibles retos que existen en cuanto a seguridad. Retos de que pueden entrar, por ejemplo, a mi dispositivo que tengo en mi casa, tal vez en una cámara, alguien puede usarla para un ataque o puede incluso ver el stream de datos. Tenemos que, entonces, educarlos para cómo proteger esto. Eso ahí también entra en los poderes de servicio que nos pueden, obviamente, ayudar. Es importante poder entender los, no necesariamente los riesgos, pero, ¿qué puede pasar con respecto a privacidad? Tenemos implementaciones de Smart Grid, por ejemplo, de la red eléctrica inteligente, donde recogemos información de la utilización, pues, están recogiendo información de la utilización, digamos, de mi casa. Y si ven que todos los días, en la mañana, hay más utilización, bueno, probablemente no levantamos, conforme pasa el día, hay menos, pues, apagamos la luz, apagamos todo, nos fuimos para el trabajo. Es muy claro poder ver patrones de cuándo hay personas en una casa o no. Es importante que entonces tengamos conciencia de que los proveedores de esos servicios puedan velar por la privacidad de esos datos. Porque si es importante y queremos el servicio, pues, está bien, en casa. Pero es importante también que podamos entender qué puede y qué no puede pasar para que hagamos las preguntas correctas, para que las implementaciones sean adecuadas. A eso, todo lo que me lleva es que hay necesidad de educación, necesidad de más diálogo entre los implementadores, entre, digamos, el gobierno, quien sea que esté poniendo los fondos, y los usuarios, así, para que entendamos qué es lo que está pasando y qué puede pasar. Gracias, Álvaro. Una pregunta para Marcela ahora. Tú nos contaste cuatro proyectos con distintos grados de avance, en particular de bicicletas, dijiste que, bueno, que estaban empezando a trabajar. Cuando nos enfocamos en las lecciones que sin duda deben tener aprendidas, ¿qué corregirías o pedirías que fuera diferente? O sea, tu expresión de deseo para que el proyecto de bicicleta fluya mejor que los proyectos anteriores, que no es que hayan terminado bien o mal, pero sin duda cuando se empieza en un entorno con mucha incertidumbre, habrán encontrado muchas dificultades, ¿verdad? Por supuesto. No nos olvidemos que todos estos proyectos que yo presenté son prototipos. De ahí a brindarlos a la realidad hay un tramo. tenemos varios desafíos en cuanto a IoT, como mencionó Álvaro, privacidad, seguridad, tenemos también despliegue de IPv6, mejoramiento de la infraestructura crítica, hay muchas cosas por mejorar al momento de implementar. Lo que yo creo que, bueno, cuando hace 25 años nos decían que podíamos tener una computadora en cada hogar, creo que va a pasar más o menos lo mismo, sin que nos demos cuenta vamos a estar incursionando en esto, pero sí debemos prestar atención a todos estos desafíos que nos ponen al tanto y como decía también Álvaro, fomentar el uso seguro, el uso responsable, tanto por los usuarios como los desarrolladores y los fabricantes. Gracias, Marcela. Inés, te toca. Ahí sentada no vas a tirar nada. A ver, tú estás trabajando en un proyecto de investigación para que tiene más bien un enfoque académico, ¿verdad? Pero sin embargo tú trabajas en un operador de redes, un fabricante de dispositivos, fabricante de equipos de redes fijas y móviles, ¿cómo ves insertado ese proyecto en lo que Ericsson está haciendo? Lo que puedas contar, obviamente, ¿no? Sí, bueno, Ericsson tiene varios productos como IoT, IoT Accelerators que son como software que permiten conectar devices. Entonces, mi métrica sería incluida ahí porque si yo tengo un device, tengo un dispositivo que está definido con objetos, a través de objetos, es muy fácil administrarlo. Y básicamente los productos de Ericsson están bajo la Agua Machine to Machine que es el protocolo esencial de hoy en día para administración. Así que estaría incluido. Y lo que yo, o sea, al realizar este algoritmo, esta métrica, lo que vi en la, en general, en los devices que elegí para hacer una simulación, es que eran todos smart, pero ninguno venía como especificado de una forma que yo pudiera interoperar entre distintas marcas, entre distintos dispositivos. ¿Sí? Entonces, yo sugeriría que los smart devices vengan con los objetos que los describan. O sea, vengan con la lista de Ipsu Objects porque cada objeto tiene propiedades que yo las puedo administrar. ¿Sí? Entonces, sería muy fácil incluir interoperabilidad entre distintos fabricantes y entre distintas plataformas, como por ejemplo, IoT de Ericsson o IoT Accelerator, que son los productos de Ericsson para IoT. En tu visión de lo que está pasando en el mercado, ¿te parece que los fabricantes, también va la pregunta para Álvaro, ¿van a apostar por esa interoperabilidad o van a ir por sus aplicaciones y desarrollos de plataformas propias? Eso lo va a decidir la gente, como todo estándar. Si se usa, toma redundancia, o sea, toma auge, si no se usa, nada. Lo que sí, ahora lo que se está tratando es no desarrollar tantas cosas diferentes, sino integrar lo que existe. Como por ejemplo, en Web of Things, W3C, que están tratando de integrar los objetos. obviamente vamos a tener diferentes estándares de organización que cada uno va a apostar a su solución, pero lo que las empresas ven que en realidad tienen que integrar, realizar un layer de integración entre ellos. Porque, o sea, si vos querés hacer tu solución y, o sea, con este mundo tan globalizado no es óptimo, no es flexible y el usuario, o sea, cuando voy a comprar un producto, el usuario quiere poder interoperar con esto, con esto, con esto. Si yo te vendo mi solución que nada más funcione en este ambiente y no en este, no me sirve, no lo compro. Yo quiero una solución que me sirva para este ambiente, para este, para este, para este, para este. O sea, que sea global, interoperable y que las empresas mismas se dan cuenta que tienen que ponerse de acuerdo y generar algo que tengan una misma interfaz y que puedan interoperar fácilmente. Es el esencia. O sea, si vos perdés la interoperabilidad y te querés ir solo con tu solución, perdés. O sea, hoy en día hay que pensar en el punto de vista del usuario, qué es lo que quiere, qué es lo que le beneficia, ¿sí? Entonces, realizar los productos en base a lo que el usuario le va a funcionar mejor y al menor costo, ¿sí? Eso hay que, cuando yo desarrollo un producto tengo que pensar en el usuario, ¿sí? No en el producto en sí, sino en el usuario, qué es lo que le hace falta, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día que tenés las startups, está con los mismos sitios que te fomentan, ¿sí? Con el kickstart, por ejemplo, alguien tiene una solución, va, la pone en internet, yo tengo esta solución, tengo un producto y la misma gente va financiando, o sea, y eso es el poder de la internet también, ¿sí? Que yo tengo un producto novedoso y la misma gente va financiando porque ve que soluciona un problema, ¿sí? Y, bueno, obviamente, realmente todos esos productos de IoT cumplen con los estándares que facilitan la interoperabilidad. Gracias. Julio, ahora, y te va a tocar cerrar porque, como ven, nos acaban de apurar. Desde el punto de vista del operador de telecomunicaciones, la pregunta es muy parecida. tú estás trabajando en una telco y tienes contacto con los clientes, entonces, el cliente final ve a una empresa de telecomunicaciones o el usuario final muchas veces como el último proveedor del servicio. Entonces, desde tu punto de vista en la implantación de los proyectos de IoT y tenés gente de la academia responsable de desarrollo de implantación, fabricantes acá, ¿qué es lo que tú te parece que de acá hasta los próximos tres años debería desarrollarse para satisfacer la necesidad de la sociedad? Bueno, se escucha. IoT naturalmente es muy amplio y como decía Inés, el hecho de transitar por estándares es lo que permite masificar, digamos. Ante él, en ese sentido, es el camino que va tomando. Es la definición de ir por los estándares que permiten que los estándares de las tecnologías que están habilitando el despliegue de Internet de las cosas es el habilitador. Pero, entre otras cosas, creo que la seguridad es uno de los temas que hoy nos está desafiando más. y nosotros en cada proyecto debemos integrar a nuestra área jurídica para el desarrollo de un dispositivo o una solución tecnológica por el impacto que eso tiene. entonces, es como decías tú, Daniel, en realidad son todos, digamos, desde la óptica de la seguridad y de la estandarización que nos permitan llegar a los usuarios finales que no necesariamente son nuestros clientes. En los casos que hoy mencioné, en realidad nosotros somos socios con otros proveedores de negocios que tienen a sus propios clientes. Entonces, el trabajar con estándares nos permite ampliar ese espectro de socios y de clientes de esos socios. Y bueno, creo que va por ahí el hecho de alinearse con los estándares que bueno, ojalá haya interoperabilidad, pero bueno, por algún lado hay que empezar. Está bien. Lamentablemente no va a haber tiempo para preguntas, pero nos comprometemos en el corte, en los pasillos a responder las preguntas de ustedes cuando se puedan acercar a nosotros. Les pido un aplauso para los cuatro panelistas. Gracias. Gracias.